Ay amor, abrazo, abrazo de fuerte Y ahora si todos a bailar con Macumba Espérame, no te vayas, abrázame por favor Y dame el último beso más fuerte Y dame tu aliento ahora más fuerte El tiempo ni la distancia podrá mojar nuestro amor Yo te seguiré queriendo más fuerte Abrázame y dame un beso más fuerte Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Escucha, es el calor de la lumbia Y esto va para todas las cooperativas saboriferas de Bolivia ¡Besorque! Espérame, no te vayas, abrázame por favor Y dame el último beso más fuerte Y dame tu aliento ahora más fuerte El tiempo ni la distancia podrá gozar nuestro amor Yo te seguiré queriendo más fuerte Abrázame y dame un beso más fuerte Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Gracias.